Que Saúl Álvarez regrese a pelear a México en un recinto de las dimensiones del Estadio Akron representa un gran logro no solo para el boxeo, la disciplina que más medallas olímpicas ha otorgado a nuestro país y uno de los más populares, sino para todo el deporte nacional. El boxeador Marco Antonio Barrera, campeón en tres diferentes divisiones, dijo que es un plus que Canelo se presente en el mejor momento de su carrera y comparó esta cartelera titulada The King is Coming Home como el mega evento entre Julio César Chávez y Greg Hogan acontecido hace 30 años en el Estadio Azteca. Creo que es bien importante que se haga esta pelea, más ahorita que se está festejando 200 años aquí en Jalisco, una pelea de esa manito, nada más se había vivido hace, creo yo pensar que 30 años en el Estadio Azteca con Julio César Chávez, digo no se compara el volumen de gente, pero si en un estadio, fue en el Estadio Azteca, ahora es en el Estadio Bajorón. Lo más importante es que se presenta Canelo, están en la cúspida de la carrera, por lo regular de vez que se hace, cuando uno ya está de salida, pero ahorita hay que aplaudirle porque está en lo más alto de su carrera presentando César Chávez. Oriundo de la Ciudad de México y vecino de Guadalajara desde hace 24 años, el también analista de boxeo, aplaudió que el Estado de Jalisco alce la mano para unir a los ídolos con su público. 24 años, yo creo que es bien importante, ojalá que se repita ese tipo de eventos, ojalá que vivimos aquí todos los alcaldes de Guadalajara, de Zapopan y el gobernador que sigan apoyando ese tipo de eventos. Al ser cuestionado si le habría gustado pelear en un estadio, Barrera, recordó que su época se caracterizó más por el pago por evento y aseguró que atletas como el Canelo son los indicados para estelarizar esta clase de acontecimientos. No, yo creo que eran tipos diferentes, en aquel tiempo era muy complicado hacer ese tipo de cosas, actualmente cambió muchísimo el boxeo y creo yo que figuras de la manito de Sol Canelo Álvarez son las que lo pueden lograr. En tanto, el presidente del Consejo Mundial del Boxeo, Mauricio Sulaimán, reconoció al ídolo jalisciense por hacer a un lado las grandes bolsas que se generan en las ciudades como Las Vegas o Dubái. Es importantísimo para México, es una gran celebración, estamos muy contentos y agradecidos con Canelo de que baje sus expectativas, sus ingresos para darle al pueblo mexicano un espectáculo como el que se va a ver el 6 de mayo. Asimismo, aseguró que el combate a realizarse el 6 de mayo será un evento histórico y confía que próximamente se realicen más peleas en grandes estadios como sucede en Inglaterra o Estados Unidos. Este es el mejor que se puede tener aquí en el Estadio Akron y va a ser un espectáculo inolvidable. Absolutamente sí, el Canelo viene a cambiar todo. Gracias. Gracias. Gracias.